La mochila y la libertad Justo valiente de la nobleza Un dominicano muy especial Ahora y siempre le con la ley Nos devolviste la libertad Patriota y luz, terren de aquellos tiempos Tesorazca, gran ideal Bondad, entrega y corra Lo necesario para siempre Ofrendación, patria, libertad Durante el tiempo crecía la idea Uniendo a otros en nuestra idea Grandes hombres con amor patriótico Revolución de la Carta Caúca Tenían en mente ser libres e independientes Escapar del yugo de los expresores ¡Que viva Juan Pablo Duarte! ¡Que viva!